El gobierno de Silvano Brioles Conejo, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDUA, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y el apoyo de Industriales de la Maza y la Tortilla, productores e industriales del ramo, analizan la posible creación de una planta productora de harina de maíz. Francisco Huergo Maurín, titular de la CEDUA y responsable de la política agropecuaria de la entidad, se reunió con Industriales de la Maza y la Tortilla y con Antonio Soto Sánchez, titular de la CEDECO, para intercambiar puntos de vista y buscar consensos para crear una planta procesadora de harina de maíz en la entidad. El objetivo principal es reunir una cadena productiva a fin de poder estabilizar el precio de la tortilla, crear un mercado para los productores de maíz, así como brindar beneficios a los propios industriales de la Maza y la Tortilla y a empresarios del ramo, beneficiando también en todo momento al consumidor final. Esta es una primera reunión de muchas que se tendrán con los productores, los empresarios e industriales del ramo. De darse, se buscaría crear una figura jurídica en la cual todos los interesados sean socios y se pueda beneficiar a la mayor cantidad posible de involucrados. Borgo Maurín destacó que en Michoacán se espera una cosecha estimada de maíz de 1.700.000 toneladas para este año, las cuales se obtienen de poco más de 470.000 hectáreas cultivadas del grano en 113 municipios de la entidad.